hola amiga que tal disculpe te quiero hacer una entrevista que me parece raro que esté así como que luche rosa y que le ha pasado es que estoy llamando y llamando y no me contesta una persona tengo aquí ya una hora esperándolo y no me contestan no sé si vaya a llegar o no sé, no sé, que la verdad no sé me ha sorprendido porque yo le he visto que está como desesperada sí, porque no es justo, pues no es justo que me hagan esto ¿y quién le regaló esto? no, esto no es un regalo, yo se lo voy a regalar a alguien ¿ah? ¿usted le va a regalar a alguien? sí ¿y cómo así? ¿por qué? ya porque es una persona que la verdad me encanta y la verdad yo lo quiero mucho y ya le quería hacer este lindo detalle ¿y dónde está esa persona? porfa, no me graba, es que yo no puedo decir más nada ¿te siente mal? es que no sé dónde está esa persona, me dijo que la esperara aquí no ha llegado ¿usted cree que es posible eso? no, verdad lo estoy llamando y no me contestan ¿la ha dejado plantada? me ha dejado plantada pero amiga, usted tiene una mujer tan guapa ¿cómo un hombre la va a dejar así plantada? sí, eso es lo que me dicen todos pero es que la verdad ese es el hombre que yo quiero para mí no me para, no sé qué le pasa ¿pero usted, él es su novio o no son novio todavía? ¿son novios? no somos novios, hoy justamente me lo iba a declarar a ver si él quería ser mi novio ah, hoy día se iba a declarar sí, hoy yo lo quería pedir que fuera mi novio ¿y cómo usted se le va a declarar a un hombre? ¿por qué? porque es el que amo, es el hombre que yo necesito en mi vida la verdad me encanta, ya que él no me lo pida a mí yo necesito pedírselo a él ¿y usted compró esto con su dinero? claro, con el dinero de mi trabajo yo tuve que comprarle esta linda rosa y esta linda pelucha para decirle cómo ¿y él tiene hijos? ¿ah? ¿él tiene hijos? sí, él tiene hijos ¿cuántos hijos tiene? cinco ¿qué? sí, él tiene cinco hijos pero la verdad es que a mí no me importa porque ese es el hombre que yo quiero amiga, pero usted va a mantener a cinco muchachos no me importa, es que la verdad es que no me importa yo quiera a ese hombre usted está metida yo, a mí me encanta ese hombre y no me importa que tenga hijos, no me importa que tenga nada pero ni siquiera se han dado un besito ni nada no ¿aún no? no, es que no dijimos tantas cosas por teléfono no, es que no dijimos tantas cosas por teléfono no, es que justamente hoy él y por dónde lo conoció a usted, por dónde ¿por dónde lo conoció? ¿por dónde lo conoció? por redes ah, por redes sí usted no lo conoce físicamente a él no, no lo conozco pero la verdad es que él me encanta porque hemos hablado por videollamada y vamos a hablar y la verdad es que yo no necesito a él pero a mí, a usted no sabe cómo es él y si él es feo ¿ah? no ¿y si él no es bonito? no, es que yo sé él no me importa es que la verdad no importa si es feo, si es bonito no me importa ah, no sabe, no sabe ni cómo es él no amiga, pero tenga cuidado que en las redes sociales existen hombres que usted no conoce no hola hola hola, llegó ay, mira, justamente llegó no, él es el hombre que yo quiero para mí él me encanta ¿él es? sí ¿y cómo lo reconoció? ¿ah? porque yo ya no, yo había hablado con él por videollamada ya había escrito yo tengo razón ya hablando con él ¿él así? pensé que me había dejado implantada y yo aquí y yo aquí con una cara y Dios mío, yo casi lloraba yo nunca iba a dejar implantada como me dijo usted ahorita implantada viste, mira, hasta que llegó y me sacó una sonrisa que yo no estaba que yo no hacía nada amiga, entonces está bien le va a regalar el ramo sí, yo la verdad es que no te hubiera amonetado no, tranquilo porque yo lo compré en los días al teléfono gracias, mi amor hey, hey ¿se le lleva el teléfono? no importa es que a mí me encanta ese hombre no importa se le lleva el teléfono no importa lo que él quiera llevarte yo se lo doy porque yo amo a ese hombre